El megaproyecto de Apurímac ya es una realidad. Y este lunes todos nos vamos a la ceremonia de entrega de terreno y lanzamiento de la segunda etapa del mercado de mayoristas de Apurímac, que está ubicado en el sector de Iyanja. Pronto, el movimiento comercial más grande de la región entrará en funcionamiento y si tú deseas contar con un stand, aún puedes adquirirlo. Mayores informes en la subgerencia de participación ciudadana No te olvides, este lunes 19 de octubre, ceremonia de entrega de terreno y lanzamiento de la segunda etapa del mercado regional de mayoristas de Apurímac, a partir de las 11 de la mañana, Municipalidad Provincial de Abancay.